Y motos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a enseñar como dice en el título a conseguir tarjetas, gift cards, dinero en internet. Es una forma muy sencilla, lo primero que vamos a hacer es ir al link que os dejaré en la descripción, una vez hayáis entrado aparecerá aquí, yo como estoy conectado tendréis que registraros, una vez os registréis esta página como veis tiene unos premios que nosotros podemos recoger, por ejemplo tarjetas de Google Play para comprar en Clash of Kings, tarjetas de Playstation para comprar en Fortnite, tarjetas de Steam, tarjetas de League of Legends, tarjetas de muchos juegos como podéis estar viendo aquí de Xbox Live. Así que esta página sirve para ganar dinero pero aparte os traigo un truquillo, como veis aquí en Earn Coins tenéis un apartado que pone Watch Videos que es para ver vídeos. Entonces el truquillo que os traigo es para este apartado de ver vídeos. Lo primero que tendremos que hacer es ir a nuestro navegador y buscar Tamper Monkey. Como veis ahí Tamper Monkey, si estáis en Chrome, en Chrome, si estáis en Mozilla, en Mozilla y como veis tendréis que darle aquí, os aparecerá en azul y le dais a añadir a Chrome. Tendréis que aceptar, lo añadís y os aparecerá una cosa tal que aquí en esta parte derecha. Le daréis aquí, le daréis a agregar nuevo script y una vez estéis aquí tenéis que ir a la descripción y os dejaré este enlace de aquí. Lo que haréis será copiar todo, CTRL-C o doble clic, copiar, lo pegaréis aquí y le daréis a, como veis aquí, guardar. Una vez lo guardéis, como veis aquí, tengo dos diferentes pero que son los mismos, este lo desactivaremos porque es el mismo, que lo que hará será, como está diciendo aquí, autocliquear el siguiente vídeo y cliquear la burbuja. Por lo tanto, ¿qué es lo que hará esto? Cuando nosotros le damos aquí a Watch Video, nos pide básicamente que estemos delante del vídeo y cuando queramos le damos a Next Video para ganar dinero. Entonces, lo que hará esto, es muy importante tenerlo activado, como veis aquí, eBonus se llama, lo tengo activado, es que hará este procedimiento totalmente solo. Así que lo que tenemos que hacer es dejar así la web y sin tocarlo o mientras hacemos nuestras cosas por aquí, pero esto se hará totalmente solo. Como veis, en una hora he conseguido 500 monedas, así que vamos a ver cuántos son 500 monedas. Vemos aquí que en euros, 15 euros son 19.500 monedas, por lo tanto, vamos a ver cuánto tardaríamos en conseguir 500 euros. Como os he dicho, esto lo he conseguido en una o dos horas, así que vamos a multiplicarlo, vamos a poner que ganamos 1000 por día y vamos a hacer 19.500 entre 1000. Tardaríamos unos 19 días en conseguir 15 euros, pero esto se puede aumentar. También en ERCoins tenéis aquí Offer Walls. Aquí podéis hacer cosas muy sencillas como dar likes a páginas, descargar aplicaciones que os darán muchísimas y muchísimas monedas. Por lo tanto, os recomiendo esta página, sí, os la recomiendo mucho. Incluso, si no fuera por este truco, no os la recomendaría, pero como no tenéis que hacer nada, solo tenéis que dejar el ordenador encendido, es muy buen vídeo el que os estoy trayendo. Así que espero que os haya gustado, recordad que tenéis el link en la descripción para poder registraros, tenéis el link de esto que debéis copiar, cualquier duda me la dejáis por los comentarios y si es necesario grabaré otro vídeo. Así que espero que os haya gustado a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.